Lo nuevo del mix Ay papi Otro nivel Tú no eras mala, tú eras maldición Como encontrarme sin expedición Yo quería ser libre y tú eras la visión Pero que te fuera fue mi bendición Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás seguida puedes llamar al 911 Mami Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Y si te vas tranquila Todo se olvida Te salto y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Tu visión se me olvida Decía que por mí se volvía Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me hice Ojalá esta historia fuera un poco Pa' que yo la que hice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un nuevo Detalle agua que alguien te capice Pero si yo ponía en mi casa tú y tapas Te gustaba y que un día te tocaba Te quejabas pero te quedabas Si te maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si estás herida pues está más navegó ¿Dónde está la nena? Si quieres sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Quiero perreo, 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 perreo Dalga pa' aquí, dalga pa' allá Tra, 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 tra Dalga pa' aquí, dalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo la misión aborten R, R, O, supremo Nivel de tu culo, extremo No, ni, aquí, tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Esta página aquí se presente Su espalda y peluque de frente Reunen de culo, lo que da el culo Detrás de esta nalga fue esto pa' bichulos Bote, ya trae un container Ya están aquí para todas mis partners R, vestido, oliendo a design Mis piernas brillan como mi black dance Ay, papi Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tanto, te trate Pero ninguna sabe la hora No damos una salle No andamos buscando y subgracar Si estamos filoseando un poco Y no te doy tanto, te tonta No sas Me dice toda Yo soy una de cara Pero que papi con tu carita No quiero ambiciar Me dice toda Yo soy una de cara Quiero que te pego tu carita Me voy a rezar Me voy a rezar tu coche al piso Me pongo en la engancha Pa' que yo le aviso No me importa na' Y si te me llamo Ya la dejé esta noche Sin tu permiso Te voy a secuestrar Tres maldiciones Me sentí lo de vampira Digo que la voy a ir conmigo Se me tira Bájame la arena Y no te olvides que irá Y no me acabo nada Yo tengo la mirada Y si buscaba fuego Tengo pa' repartir Que suelame como Lo vamos a discutir Como le canto se me quiere desventir Después de partir Después te invito a dormir Si no me saco No me pienso morir Siempre pa' repartir No sin hacerte venir Si esta vez en pena No me lo voy a interir Todo tu deseo Papi, se dejo que me hice toda Yo soy la de cara Quiero que papi con tu carita No me quieren viciar Que me hice toda Yo soy la de cara Quiero que papi con tu carita Me voy a rezar Señoritas, gasolina premium Esta noche te travesuro En la línea la baby está dura Este es el tiempo de aventura Que el cará son hermosos Un pan de pintura Yo es que la ve siempre se enchula Yo estoy buscando baby que yo me pegue Que se cola te apreste Yo me siento en los tabios a pasar a las 10 Y mojé otro la fondo de Leon King, baby, tú eres traviesa Pero si en mi camino te atraviesa Te voy a elevar a la cabeza Y le doy con calcaleza Trasero rando por naturaleza Otra fiera me encontré por la maleza Muévete como una stripper Dale mami, no te quites Me interesa pero no le hables Si no tienes ticket No falleques con un caption Y que las demás te expliquen Está soltera Y está buscando que le apliques Si te vas con otro, mami No soy rencoroso Me verás pasando que por el frente Como con ocho La nota me tiene viendo la disco en los muchos En el VIP Quería darle un blowjob Ey, quiere que la desinferna Ey, si no me la hace ya no quema A las cinco veces en el sistema Pa' que a pa' que siempre se pone en mis cadenas Me pongo un sabroso cariñoso Te lo doy si me lo gozo peligroso Mi trozo como Raphine y Furioso Te vi pa' robar un cantito y se comió todo el trozo Ella quiere que un camper conmigo Y también me lo gozo Lo disimula Se hace la muda No cabe duda Le encanta las travesuras Le quemo el panabreo Toda esa grande etapa dura No me lo quiso sentado Y se volvió por la aventura Yo tengo la gracia adictiva Mami se motiva Yo le doy sazón y tú te activa Sangre caliente Pesada y gelatina Yo te hago otra vez Suré en cualquier esquina ¿Dónde está la sueguera? Al ser de malo se está buena Escucha el bajo como suena Mira ese culo como lo menea ¿Dónde está la mujer en tu estera? Al ser de malo se está buena Escucha el bajo como suena Mira ese culo como lo menea No te pegas Yo me pego y te besé Hiciste yo loco que te jose Con los ojos arrebatados Como la conoces Me dicen que no me reconoces Estaba bien molao contigo aterrizé Te quita más que una voce Una nota lentada Una sola que conoce Pero ella conmigo amanece Y suelta yao Si me aviso cinco estoy Porque sabe como soy Su gato no le da Entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro co-co-co-co-co Te arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy peso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compé Eh 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 Moveme esa cola Asesina ma' Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando usted me pega Y sola me empieza a chocar Mira como fuma Mira como toma Lucas Heratá de pa' mirarla Cuando ella me da Moveme esa cola Asesina ma' Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando usted me pega Y sola me empieza a chocar Mira como fuma Mira como toma Lucas Heratá de pa' mirarla Cuando ella perla Sol de traffic Una farra y picándome el rick Estamos con el visa En la brilla de tuntín Los maduros Toma tu putín Moviendo los bricks Los ruchis Los pinchos Te da más Juana en la pelo Pinchos Una parrilla Y Chincho en el quinchos Los rojojos Se amóta a hacer los millos Por los pasillos Estamos ready pa' que la Estamos ready pa' que la joda se Pique, 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 pique Con el culo repique, pique, 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 pique Que andamos guetando tique, 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 tique Pa' que me lo mastique, tique, 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 yeah Pique, 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 pique Con el culo repique, pique, 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 pique Que andamos guetando tique, 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 tique Pa' que me lo mastique, tique, 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 rique Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy pide que le haga de todo Y mientras yo me pico otro coco, 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 coco Y arranco el tope rock, mientras fuma en el baile la rompe Le doy impuesto pa' que ella se monte sin saber por qué no tiene compes Quiero que lo baile con meneo con la cola pa' atrás Metele perreo con la cola pa' atrás Que lo baje hasta el suelo con la cola pa' atrás Tumba, tumbo con la cola pa' atrás La luna brilla, la villa lenta Siempre maría, nunca careta A los falsos los rompos intentan Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo Bien marihuanero, 24-7 sumando los ceros Los turros están puestos para el revoleo Y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo Bien marihuanero, 24-7 sumando los ceros Los turros están puestos para el revoleo Y no aceptamos el titubeo Si me avisa cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro coco, 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 coco Y arranco el tope rock, mientras fuma en el baile la rompe Le doy peso pa' que ella se monte sin saber porque no tiene compé Cuando mueve eso que ella tiene Parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque esa es la que va En la que va, porque lo mueve muy bien en la que va Perreando ella se esconde en la que va Porque lo mueve muy bien en la que va, en la que va Perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo La mujeres más abajo.. La mujer en masa de abajo. Suéltala, prepárese todas las mujeres solteras para miñar y moverlo. Cuando mueve, eso que está統ien. Cuando mueve eso que está teno Cuando mueve, 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 mueve. Porque lo muere muy bien. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, ya busquen más abajo. Más abajo, 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 más abajo. Baile baluma pa' que no lloren. Bim, bim, buen, cha. Se pico, mame to' dame to' dame to' dale que prendo un blog. Se pico, mame to' dame to' dame to' dale que prendo un blog. Para, para, para. Ahora se a oír así. No te hagas la santa si vos sosputoni. Se pico, mame to' dame to' dame to' dame to' dame to' dame to'. Se pico, mame tú, dame tú, dame tú, dale que prendo un viol Se pico, mame tú, dame tú, dame tú, dale que prendo un viol Mueve la cola de espalda, rebotame, rebotame, rebotame esa nalga China es lo único a los pibes en los queches En los barrios pa' bailaciones en la boca, cuando entras y vuelan mi música se explota Se pico, mame tú, dame tú, dame tú, dale que prendo un viol Se pico, mame tú, dame tú, dame tú, dale que prendo un viol Bebé, quiero decirte que me tienes loco, que eres más linda que por fotos La noche está buena, bailemos un poco, yeah, yeah Ese coqueteo que te pone loca, me mira los ojos y después la boca Si quieres esta noche le saco la ropa Más suéltate, que esta noche te escapas conmigo De desayuno a los besos que nos dimos, amanecer en la playa contigo Más suéltate, que esta noche te escapas conmigo De desayuno a los besos que nos dimos, amanecer en la playa contigo Más suéltate, que esta noche te escapas conmigo 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 Y yo me quedo pendiente de la puerta Te acuerdas, dime si te acuerdas Te acuerdas, dime si te acuerdas Con el cine no recuerdo Te quedo pendiente de la puerta Te acuerdas, dime si te acuerdas Venimos desde Chile, nos dimos un recreo Y el perro era nuestro timbre Tú ni me gustabas sentir Eres de uno y ese chavo y no se rinde Yo te bruto todo Cuando algo se tranto Tú quieres que uno Te acuerdas en la cura Pero si me faltas donde va Ya va más de una luna llena Y girando a mí no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los pesos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Y te hago más, pero qué bueno Cuando lo hacemos, yeah En ti me escuchas pensar En toda esa bella que yo ya no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Y te hago más, pero qué bueno Quiero hacer más, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella que yo ya no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando tú querías hacerlo con mis canciones Te ponías de la tía, me entrando posiciones Ahora es que te lo pones Se vuelve loco cuando va a ser que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones, no es culpa mía Que te andas helando por lo del otro día Si te lo doy en cuatro como se suponía Mantienes la en vela desde la despedida Eh-ah, es que tú estás encabonada Nena, te habla, hasta en pijama tú te ves en algona Bichoso todos los días que te tengo Encima de mí yo tu pecho mordiando Conmigo mi mujer ha enseñado Porque mi labio no se dio por recio Chica, tú estás tú Y ese golpito es una locura Hoy te pasas cien años tú me cortó Si te digo lo que son todos con su Esos son mis pensamientos y no se callan Las hormonas regresan y no se calman Y supiérame que eso es una pantalla Tú me decimos como play Está jugando a la ruleta rusa Su cuerpo abusa Inclusive renosa como la medusa Buscando el sueño americano, ella la usa Y yo encontré el norte cuando le quite la lusa Tú eres mi lava, yo tu terminador Tu cosita caliente como Tania en el sol Siempre que la hacemos cola y hace calor Ya te ha vuelto necesaria como el arbol Y si no hay hiki no fue bueno Como un lugar nortea aunque sepamos Obligo por el acto de crecer Pa' que no se vea cuando nos vistamos Chica, tú estás tú Y ese golpito es una locura Por después de ser cien años tú me cortó Si te digo lo que siento, lo sé tú Si te digo lo que siento, lo sé tú Si te digo lo que siento, lo sé tú